Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Unas semanas atrás estuvimos con Ryan, uno de los creadores de Page & Tea Palace, haciendo una introducción sobre el té, sus variedades, los procesos que tiene, las diferencias del té de origen con el té comercial que encontramos en los supermercados y demás. Si no vieron ese video y les interesa este tema, les recomiendo mucho que lo vean. Es súper informativo y te abre los ojos a un nuevo mundo, como pasa con el café de especialidad. Pero ahora, con el té. Les voy a dejar el link en la caja de la descripción allá abajo. Como les adelanté en ese video, a nosotros nos interesa mucho este tema y hacía tiempo que queríamos incursionar en el mundo del té. Por otro lado, mi madre Silvia siempre fue fanática del té y tenía muchas ganas de aprender más y hacer algunos cursos, así que decidimos trabajar en esto juntos. Ella estuvo capacitándose sobre el té con los chicos de Page & Tea, pero también sobre el té como medicina tradicional china, que es algo muy interesante también. Desde entonces, con todo el conocimiento adquirido, realizó un montón de pruebas, catas, experimentos, buscando las mejores combinaciones no solamente por el sabor, sino también por el beneficio para el cuerpo. Algunas variedades de la planta de té son estimulantes y otras más relajantes. En estos blends combinamos las diferentes variedades y plantas, flores y frutas, con los conocimientos de la medicina tradicional china. Y están formulados no solo por sus principios activos, sino también por la naturaleza energética de estas plantas y su direccionamiento. Hay plantas más yin, que son antiinflamatorias, antibióticas, y otras plantas que son más yang y tienen acción más estimulante y fortalecedora. El efecto terapéutico de las plantas está determinado por cómo actúa por dentro del cuerpo y sus canales energéticos. Con esto en mente, empezamos nuestra propia línea de té con estos 6 blends curados y creados por Silvia. Empezamos reversionando dos clásicos, el English Breakfast y el El Grey. Estos dos blends los encuentran en todos lados. Si te gusta el té, seguramente los hayas visto siempre en muchas cafeterías, supermercados, en los hoteles. Creo que son los más conocidos. Quisimos hacer nuestras versiones y realmente son los más ricos que he probado. El English Breakfast suele ser un blend de tés rojos o negro, como lo conocemos erróneamente. Se le llama English Breakfast por la costumbre de los ingleses de tomar este tipo de té en el desayuno. Se lo conoce por tener mucho cuerpo y ser robusto y por eso también le agregan leche. Generalmente son muy astringentes, amargos, secos e intensos. A este lo preparamos mezclando una específica proporción de 3 tés rojos de excelente calidad, tés de origen con su trazabilidad. Y solo cambiando esto, es impresionante la diferencia en sabor. Es cero astringente y amargo, es muy dulce naturalmente y con cuerpo y un sabor impresionante. El El Grey siempre fue un blend de té rojo con aceite de bergamota y se hizo conocido por ser el favorito de un conde británico llamado Grey. Para esta versión primero elegimos un puerco cocido de Yunnan, China, que es de alta especialidad. Y para mantener ese sabor cítrico de la bergamota, pero no agregar un aceite artificial a un té de alta calidad, añadimos naranja, lima y regaliz. Dándole un sabor único y potenciando sus cualidades. Es excelente para los resfríos, ayuda a la circulación y reduce el colesterol. Nunca pensé que diría esto de un Earl Grey por los tés comerciales que he probado, pero esta versión se transformó en mi té favorito. Lo tomo siempre después de cenar, casi todos los días y me encanta. Ahora el último reversionado de esta línea es el famoso té chai. Así lo conocemos acá ya que chai significa té en hindú, así que estaríamos diciendo té-té. Allá este blend lo conocen como masala chai, que significa té de mezcla de especias. Generalmente se utiliza cardamomo, clavo, pimienta, canela, jengibre y anís, pero estos ingredientes dependen de la región de India en la que se produzca. En nuestra versión de chai utilizamos un rooibos de Sudáfrica, que no es té ya que sus hojas no provienen de la misma planta. Es otra especie que se utiliza mucho para hacer infusiones, sobre todo en Sudáfrica, su país de origen. Tiene muchas propiedades, sobre todo antioxidantes, pero como no es té no posee teína o cafeína, por lo que todos pueden tomarlo. Para este blend añadimos canela, clavo de olor y anís. Es expectorante y antiinflamatorio, calma los dolores y estimula la función digestiva. Los tres blends restantes son de nuestra autoría, diseñados completamente por Silvia. Bai Mudan es un té blanco de emisiones, y ahora les contamos un poquito más sobre esto. Y tiene pétalos de rosa, manzanilla y lemongrass. Una combinación espectacular. Este té es uno de los más delicados. Es ideal cuando aparece en los resfríos, dolores abdominales o de cabeza. Es antibacteriano, cicatrizante y además protege la mucosa gástrica. Oolong tiene un oolong de fujan china, pera y frutilla. Este blend, además de tener un sabor frutal delicioso, es muy bueno para regenerar fluidos corporales, disuelve las mucosidades y desintoxica. Es muy bueno, y la calidad de este té azul, como se le conoce también, es increíble. Y por último, Hong Cha, que se compone de un té rojo de emisiones argentina, canela, coco y cascarilla de cacao. Es excelente para el corazón, es reconstituyente, estimulante, regula la presión arterial y fortalece los músculos. Y además con estos ingredientes, cómo no va a ser delicioso. Es exquisito, la canela recuerda un poquito al chay, pero con el coco y la cascarilla de cacao le da un toque único. Como vieron, algunos de nuestros tés están compuestos por tés de emisiones acá en Argentina. Y es que Argentina es un país productor de té hace muchos años, pero de tés comerciales de muy mala calidad. Ahora, lo que nos contaba Ryan el otro día es que con Paychan, ya hace unos cuantos años que hacen el trabajo de viajar hacia emisiones y capacitar a los productores dándoles herramientas para que puedan producir tés de mejor calidad. Y ahora ya se puede ver el progreso. Son varios de los productores que están apostando por la calidad y no la cantidad. Y se están produciendo tés de muy buena calidad, ya entrando en lo que es especialidad. Así que para apoyar este gran trabajo en la producción local, gracias a los chicos de Paychan, decidimos incluirlos en nuestro diseño de blends. Y la verdad es que son tés muy ricos. ¿Y cómo se preparan correctamente estos tés? Hagamos algunos y veámoslo. Los tés ya vienen listos para consumir. Lo único que vas a necesitar es una tetera o una taza con un infusor o un colador. Lo que sea para separar las hebras luego de la infusión. Y tenemos dos formas de preparar estos blends. La primera va a ser enfatizando el sabor, que es la más conocida, donde vamos a colocar 2,5 gramos de té, que son aproximadamente una cucharita y media de té, con una taza de agua hirviendo. Y lo vamos a dejar infusionar por dos minutos y luego retiramos las hebras. Y la segunda forma de preparar estos blends va a ser según la medicina tradicional china, donde vamos a estar priorizando los beneficios que tiene para el cuerpo que les contamos antes. Para esto vamos a necesitar ahora 5 gramos de nuestro blend, que son aproximadamente 3 cucharitas de té, para la misma cantidad de agua, una taza o 250 mililitros, siempre el agua hirviendo. Y ahora lo vamos a dejar infusionar por unos 5 minutos. Pasado este tiempo, retiramos las hebras. Y lo bueno de estos blends es que podemos reinfusionarlos unas 2 a 3 veces, simplemente dejándolo infusionar un tiempito más, para poder reutilizarlas y aprovechar el sabor y los beneficios al máximo. Estos tés ya los pueden ir a probar a nuestras cafeterías desde ya hace unas semanas, y a partir de hoy los consiguen en nuestra tienda online, para disfrutarlos en casa o regalárselos a esa persona especial que les gusta el té. Realmente son increíbles, la verdad que yo no me consideraba mucho una persona de té, siempre fui 100% café, pero estos tés me sorprendieron mucho, la calidad de cada ingrediente, el sabor explosivo que tienen, ya que Silvia los prepara a medida que van pidiendo, para que siempre estén frescos. Es algo muy distinto a lo que estamos acostumbrados, y me recuerda mucho a mis inicios en el mundo del café, descubriendo que había algo mejor. Bueno, con todo esto me despido, los links de todo están allá abajo, y cuéntenme por favor en los comentarios qué piensan, ¿les gusta el té o no? ¿Ya probaron alguna especialidad o de origen? Y si les gustó este video, se aprecia muchísimo un like, manden este video a esa persona que le gusta el té, para que descubra un nuevo mundo también, y no se olviden de suscribirse y activar la campanilla, para que YouTube les notifique, cada vez que subimos un nuevo video. Eso ha sido todo por hoy, nos estamos viendo la próxima, ahora sí, con más café. Adiós. Adiós.